Hola, es un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a Razón Pública, este videopodcast de la revista digital Razón Pública. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué tan interconectados estamos en Colombia? Pues viendo esta comunicación, este tipo de programas virtuales, como estamos aquí pudiéndonos ver y hablar con nuestro invitado, pues cualquier joven de capital diría, obvio sí, pero de pronto no es tan cierto. Quiero saludar precisamente a nuestro invitado. Él es Sergio Martínez, es economista y magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes y es máster en economía y regulación de los servicios públicos de la Universidad de Barcelona. Hizo parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y fue alto consejero distrital de TIC de la Alcaldía de Bogotá. Bienvenido, Sergio. Muy buenas tardes, Darío Fernando. Un gran saludo para ti, para todas las personas que nos están escuchando, para todas las personas de Razón Pública. Me alegra mucho poder compartir contigo este espacio y reflexionar sobre un tema tan importante para la sociedad colombiana como es el desarrollo de la conectividad y el cierre de la brecha digital. Claro, y aquí es importante, y le voy a pedir con fines pedagógicos una aclaración, Sergio. No es lo mismo estar, tener un teléfono, estar digamos conectado por una línea telefónica, a estar realmente interconectado. Sí, evidentemente en los últimos 30 años en nuestro país se avanzó considerablemente en el desarrollo de las comunicaciones de voz, por así decirlo. Hace 30 años estábamos por esta época con el inicio de la telefonía móvil, teníamos muy restringido el servicio de la telefonía fija, que era el que teníamos en nuestros hogares. Si tú lo recuerdas, Darío Fernando, era la época en que tener una línea de teléfono era un privilegio para algunas familias. Hacer una llamada de larga distancia en algunos municipios y en algunas ciudades de Colombia, pues solo se podía hacer a través de una oficina de telecom. Bueno, entonces en tan corto tiempo nuestro país avanzó de manera notable. Tenemos ahora más celulares que colombianos, una penetración que supera el 150%, cerca de 70 millones de usuarios. En Colombia más de 40 millones de usuarios de internet móvil, es decir, a través de nuestros teléfonos nos comunicamos. Pero eso ha avanzado también en paralelo, o ese nivel ha avanzado también en paralelo la tecnología. Y la tecnología que nos dice, pues que como ustedes lo han visto, se requiere tener un acceso a internet de alta velocidad. Precisamente estamos en un medio digital que requiere tener buena conexión. Hacer esta entrevista a través de medios virtuales, poder prender la cámara, como muchas personas les ha tocado en la pandemia o que nos tocó. Eso exige que nuestros hogares tengamos una mejor calidad y un mejor servicio. Por eso es tan importante cerrar ya esa brecha en términos de calidad. Pero esa brecha sigue muy abierta. Es decir, todavía hay sectores de este país que están en ese tiempo, que están en ese tiempo de solo un teléfono. O de pronto sin un teléfono. Sí, efectivamente, Colombia tiene una dispersión y digamos una fragmentación, llamémoslo mejor así, en términos de conectividad. Tenemos nuestras grandes capitales que en términos generales tienen servicios de nivel similares a otros países de la región, como Chile, Costa Rica, el mismo Brasil. Inclusive algunos países europeos o las mismas ciudades de los Estados Unidos. Hay que reconocerlo, acá es un sector que, por ejemplo, en Bogotá ha hecho un gran esfuerzo, en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Y yo creo que en eso podemos tener condiciones similares. Pero el problema, Dario Fernando, es cuando comenzamos a ir a las zonas rurales, a las zonas, por ejemplo, del borde del Pacífico, a las zonas insulares o a nuestra zona y nuestro departamento del Amazonas, donde difícilmente ya se puede encontrar internet de alta calidad. Comienzan a existir serios problemas para que los colombianos, que pues también son ciudadanos colombianos, puedan recibir en estas regiones con la misma calidad los servicios que podemos tener acá en el centro del país o en la capital de la República. ¿Cuál es el acceso real a internet en Colombia proporcionalmente? Nosotros tenemos en este sector varios medidores, yo destacaría dos. Uno que saca, pues, el DANE. El DANE, pues, se mide a través de sus encuestas, su encuesta de calidad de vida, y identificó que cerca del 70% en las cabarecederas municipales tienen acceso a internet. Es decir, es un buen indicador. Pero solamente el 26% en las zonas rurales de los municipios, pues, tiene acceso a internet. Entonces, ahí se evidencia la brecha. Y los otros medidores son ya técnicos de índole técnica, que saca, por ejemplo, el Ministerio de las TIC, donde tenemos cerca del 30% de acceso a internet de alta velocidad. Es decir, que ahí está un poco más concentrada la brecha, porque, pues, en algunas zonas rurales, municipios pequeños, intermedios, se accede a internet, se accede a través de medios tradicionales o de tecnologías como la tecnología satelital o la misma móvil. Pero no es lo mismo esa tecnología frente a la que tenemos, por ejemplo, en los hogares o en las empresas, en las grandes capitales del país, que son accesos a través de fibra óptica, que es la tecnología que más velocidad da en estos momentos. Pero, y aquí vale la pena hacer esta acotación que me hacía precisamente Sergio preparando este programa, es que en Bogotá, y para quienes no conozcan el funcionamiento de Bogotá, les cuento que Bogotá está distribuida por localidades. En Bogotá hay localidades que no tienen prácticamente internet, Sergio. Sí, Bogotá es una copia de Colombia. En Bogotá, como tú lo dices, tiene una división geográfica de 20 localidades, y hay localidades que tienen un gran porcentaje de zonas rurales. Por ejemplo, pues, San Cristóbal, perdón, Chapinero en alguna parte, de Usme, la misma ciudad Bolívar, y una localidad que es muy importante para Bogotá, que es Sumapaz, porque ahí está el páramo que permite que los bogotanos tengamos el servicio de agua, y esa es la gran despensa agrícola y medioambiental de nuestra ciudad. Esta localidad es rural, netamente, y esta localidad, por ejemplo, tiene un gran déficit de conectividad. En este momento hay bogotanos que tienen los mismos derechos que las personas que nacen en Chapinero, o en el centro de la ciudad, o en Usaquén, que no pueden tener el mismo servicio, y que probablemente no puedan hacer este tipo de llamadas, o este tipo de ejercicios técnicos que estamos haciendo los dos, porque, pues, no hay acceso de alta velocidad en esa zona de la ciudad. Usted es economista, Sergio. ¿Qué significa, en términos económicos, para una zona del país, para una parte de la población, no tener accesos, no tener interconexión, estar sometido a la parte más pésima, digamos así, de la brecha digital? Eso es como no tener acceso a la comida, no tener acceso a la salud, como no tener acceso a servicios básicos. Sí, efectivamente, yo creo, Dario, Fernando, que después de la pandemia, la mirada sobre las políticas digitales y sobre la brecha digital adquirió relevancia, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Y como tú lo decías, hay estudios del Banco Mundial, del BID, de las diferentes entidades, desde acá en Colombia, en el Departamento Nacional de Planación, donde evidencian que un aumento en la conectividad, un aumento en el acceso a Internet, ya se refleja en aumentos en el crecimiento económico. Y eso implica, pues, crecimiento, mayor crecimiento económico, y con piscas mayor bienestar, porque se genera empleo, se generan servicios para la ciudadanía, se genera mayor consumo, y eso trae, pues, mayores impuestos y mayores beneficios también para el Estado. Entonces, por eso es tan importante cerrar la brecha digital. Eso, por el lado, como tú me lo mencionabas, netamente, digamos, tributario del impacto económico. Ahora, el impacto social es el más importante en estos temas. El año pasado, el Congreso de la República, perdón, hace dos años, decidió que el servicio a Internet era un servicio esencial, a través de una ley 2108, donde elevó el acceso a Internet a una categoría especial constitucional que lo equipara, por ejemplo, a los servicios de salud y educación. Es decir, los colombianos tienen ya esa garantía. Entonces, parte ya del Estado, de las autoridades, del sector privado, público, que intervienen en esta provisión de este servicio, van a tener o tienen una obligación, porque ya es un servicio esencial que hay que proveer. Entonces, desde esa perspectiva social, hay que trabajar, porque además, los retos del futuro, no solamente en Colombia, sino en todas las partes del continente y en otras partes del mundo, es no generar desigualdades en términos digitales. La competencia que vamos a enfrentar los colombianos en términos de los próximos años, en términos de productividad, de desarrollo, nuestro país se va a sustentar en servicios y bienes digitales. Y si no tenemos una sociedad preparada que sepa enfrentar este reto, pues va a ser muy difícil que nuestro país mejore en términos de desarrollo y bienestar. Claro. Y ya vamos a ver más adelante qué está haciendo Colombia, porque antes usted me comentaba qué está haciendo, por ejemplo, un gobierno como el de Estados Unidos, un país desarrollado que uno pensaría, no tiene estos inconvenientes. Sin embargo, tiene esa preocupación y está haciendo cosas. Sí, efectivamente, en los Estados Unidos, esto ha sido una bandera del presidente Biden. Tiene un gran plan de infraestructura, pues que incluye la renovación de muchas carreteras, ferrocarriles, que en los Estados Unidos pues no se habían hecho este tipo de planes desde hace cerca de 40, inclusive 50 años. Y un punto fundamental que detectaron es el desarrollo digital. Hay una gran cantidad de recursos, recursos además federales, enfocados no solamente a mejorar las redes, es decir, hacer una inversión desde la oferta con apoyo de fondos federales, sino un programa muy interesante que es subsidios a la demanda. ¿Qué quiere decir eso para las personas que me están escuchando? Uno paga y todos pagamos una factura al mes, por decir algo, 50 mil pesos para acceder a Internet y recibir todos los beneficios. Los subsidios a demanda es que yo no pago 50 mil porque el Estado me da o los 50 mil o me da 25 mil y yo tengo un descuento al final en ese pago. Eso atiende a los estadounidenses más vulnerables, a los ciudadanos más vulnerables y es un programa federal que además dirige desde los Estados Unidos y como tú le decías, es un ejemplo de visión porque para la sociedad norteamericana en este momento es muy importante tener a todos sus ciudadanos conectados al mundo digital. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo este tema se está volviendo tan importante en la agenda política de los países desarrollados y así está pasando pues en España hay un plan digital en Alemania por ejemplo están renovando las redes de alta velocidad en algunos países de América Latina también se están implementando este tipo de iniciativas entonces yo creo que sí hay en este momento una gran preocupación de los gobiernos por dar el cierre a la brecha digital. Ahora, en Colombia cuando estamos en un gobierno que ha hablado de la igualdad de la equidad y de llevar esa igualdad y esa equidad a todos los rincones del país ¿qué estamos haciendo en este momento para cerrar la brecha digital? Yo creo que hay que reconocer que en la administración del presidente Petro se pusieron unas metas importantes hay una meta para todas las personas que nos están escuchando que es importante tener en mente que el gobierno quiere cerrar su cuatrenio con el 85% de conectividad entonces pues ustedes como yo les mencioné al inicio de nuestra conversación es subir ese 27 y ese 70 a un gran por decirlo así promedio 85% es una meta ambiciosa eso está bien también está bien pues la inclusión pues de de este tema digital en el plan desarrollo y algunas iniciativas desde el lado de la oferta que por ejemplo apuntan Darío Fernando a que los operadores de comunicaciones tengan los incentivos pues para desarrollar redes sobre todo en las zonas rurales y que el estado pues reconozca digamos ese tipo de inversiones sin embargo yo creo que es fundamental mover otro tipo de instrumentos como yo les decía mover la demanda tenemos en Colombia una gran debilidad que así lo ha argumentado el DANE también en sus diferentes encuestas donde se le pregunta a los colombianos cuál es la principal limitante para acceder a internet y en las encuestas de calidad de vida en un porcentaje mayor al 40% dicen ausencia de capacidad de pago es decir no les alcanza a pagar el plan o un plan de internet básico o un plan de telefonía móvil potente entonces hay en ese punto hay que trabajar en mi opinión desde diversas estrategias como puede ser la que vimos de los Estados Unidos o puede ser comenzar a promover una desgrabación o un alivio tributario para el acceso a internet porque tenemos un sector altamente cargado de impuestos me decía usted que se sigue cobrando como cuando una tributación como cuando esto era un servicio que se consideraba suntuario si en efecto no se ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda y del Congreso de la República un ejercicio yo creo que técnico detallado identificar esa restricción porque como tú lo dices hace 20 25 años era entendible que el servicio de telefonía celular en Colombia pues solamente ciertos sectores de la población lo podían asumir pero ahora es un servicio masivo importantísimo para todos los colombianos y lo que requerimos es precisamente que se haga una actualización tributaria y esa actualización debe llevar a que pues los colombianos puedan acceder a mejores terminales mejores servicios y podamos por ejemplo tener pues muchísima gente conectada con mejor calidad en ese tipo de conexiones ¿Cuánto tenemos? ¿El IVA es? 20% 20% bueno y en términos de de política pública ¿qué hay? es decir ¿qué tanto se considera en el plan nacional de desarrollo este tema tan crucial? Yo creo que pues hay que reconocer y es interesante pues ver esta visión de empoderar a las comunidades para que puedan desarrollar proyectos de conectividad es cierto que hay comunidades que se han organizado en varias zonas rurales y alejadas de la geografía nacional y que han dado el servicio porque pues los operadores privados no han llegado ya hay que reconocerlo y hay que apoyarlas empoderarlas pero me parece que la estrategia Darío Fernando es ser integral uno no hace una política pública y decirle a la gente que va a solucionar los problemas de conectividad entregándole recursos a las juntas de acción comunal o a comunidades organizadas eso debe ser una estrategia y no está mal pero al mismo tiempo hay que fortalecer por ejemplo las empresas que tienen capital público de comunicaciones tenemos empresas que han hecho un esfuerzo importante la empresa de telecomunicaciones de Bogotá EPM empresas regionales que han llevado conectividad entonces ahí no se ve digamos un proyecto desde el gobierno no se ve tampoco un proyecto que pues uno creería que el presidente que fue alcalde de Bogotá y que además promovió este tipo de proyectos despliegue de fibra óptica en los territorios todos recordamos que el presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá pues tuvo un acierto en promover el desarrollo de fibra óptica de alta velocidad en Bogotá y por eso pues la ciudad tiene muy buenos niveles de cobertura de calidad pero siendo presidente esto me ha parecido pues extraño no se ha promovido pues un plan de fibra óptica agresivo que además es una tendencia también mundial para el desarrollo de las comunicaciones y finalmente también creo que es necesario pues revisar también la estructuración la coordinación con los entes territoriales ahora pues que vamos a entrar en nuevas administraciones locales sería fundamental que se puedan articular el gobierno nacional y las entidades territoriales para superar obstáculos y llevar recursos de conectividad a los territorios de una manera mucho más eficiente de lo que hemos visto yo creo que eso en términos generales pues puede ser un marco de política que ojalá pues pueda impulsar el desarrollo y la conectividad en el país durante el gobierno anterior de Iván Duque vivimos una gran frustración por el hecho de saber que un proyecto ambicioso como el de centros poblados que era el de llevar internet a las regiones más apartadas y promover a través de allí una gran plataforma de educación pues que hubiera sido el escenario el ponqué que se distribuyeran los corruptos hubiera habido allí un foco tan grande de corrupción ¿en qué quedó eso? ¿ese proyecto se perdió? ¿esa platica se perdió? ¿cómo va? No, ahí es importante la referencia que tú haces porque ese era el proyecto bandera para cerrar digamos los faltantes de conectividad en zonas rurales y apartadas del país en varios sitios que alrededor de entre las dos regiones apuntan a más de diez mil sitios es decir que van desde centros poblados hasta perdón centros educativos veredas bueno toda una serie de sitios que se identificaron donde pues hay que trabajar muchísimo la conectividad ese proyecto se dividió en dos zonas una zona del país la se la adjudicaron a Comcel que es o a Claro mejor que es un operador muy reconocido es el líder del servicio de comunicaciones en el país y está trabajando en el despliegue de este tipo de soluciones de conectividad y el otro desafortunadamente la otra región fue donde sucedió estos lamentables sucesos de corrupción de ineficiencia donde pues un operador adquirió ese servicio y después la solución que se le dio desde el gobierno nacional fue entregarle esa región a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá entonces tenemos la mitad del país operado por un operador privado que es Comcel y la otra por un operador público que además es el de la ciudad de Bogotá que lo que veo que pues va pasado pues hay que según las informaciones que ha dado el ministerio y la interventoría pues que se está avanzando en ese despliegue la problemática yo la he dado desde dos fredes el primero Dario Fernando que es un proyecto muy largo es decir son 10 años entre las dos regiones el proyecto va a costar cerca de 2 billones de pesos en 10 años y el problema es que ya se ha identificado que la tecnología con que se definió el proyecto en unos años pues va a estar obsoleta si no ya está obsoleta en estos momentos entonces ese es un reto en la estructuración de proyectos de conectividad cómo hacemos para que con recursos públicos pues se asignen de mejor manera estos recursos y no sean eficientes ahí hay un problema ya y el otro problema que yo pues veo es el mantenimiento la operación la dificultad que enfrentarán estas compañías porque son soluciones muy complejas en sitios pues difíciles de orden público algunos sitios no tienen por ejemplo la prestación de los servicios de energía eléctrica que supera que pues soporta a las torres o los elementos de red otros sitios pues tienen también dificultades topográficas que son muy complejas entonces creo que al final hay que hacer una reflexión y lo importante es que el ministerio pues haga una reflexión sobre el proyecto porque tarde o temprano va a ser muy difícil mantener este tipo de iniciativas y por el contrario pues va a generar algunas dificultades parte de esta problemática tengo que decirlo creo que fue un error se hizo pues una programación una planeación desde arriba hacia abajo es decir no se tuvo en cuenta toda la diversidad la fragmentación de regiones que tiene nuestro país no era lo ideal pues dividir con un bolígrafo el país en dos y decir aquí uno y aquí el otro porque hay que reconocer que las soluciones de conectividad por ejemplo para Bogotá son diferentes a las Amazonas o lo que requieren los colombianos en el Pacífico entonces pues ojalá este gobierno pues se pueda hacer esa valoración y se pueda encauzar pues este tipo o estos proyectos de conectividad regular que requieren tanto sobre todo los colombianos que están en zonas tan apartadas esos colombianos en zonas apartadas para los que el gobierno ha dicho que pretende llevar el servicio de salud dentro de la reforma es decir esta reforma está planteada como un instrumento para cubrir como derecho fundamental la salud en todo el territorio pero sin conectividad sin recursos tecnológicos pues es como si no llegaran medicamentos es como si no llegaran médicos tampoco exactamente y además tú tocas un tema fundamental el futuro digamos de los temas de salud se va a hacer con tecnologías pues de altísimo nivel como el 5G de todos los temas de robótica de todos los temas de digamos que integran la tecnología al desarrollo pues de los sistemas de salud entonces uno ya está viendo en otras partes del mundo que se están haciendo operaciones quirúrgicas casi de control remoto que es decir el cirujano está ubicado por ejemplo en una ciudad y el paciente en zonas rurales y la tecnología es tan ambiciosa tan buena esto además es más en la tecnología ahora de quinta generación que él se pone unas gafas o unos visores especiales y puede hacer la operación y allá le está ayudando un médico o un robot en el otro lado con el paciente esto que te estoy diciendo ya uno lo ve en otras partes del mundo y no es ciencia ficción para las personas que nos están escuchando entonces como tú lo dices por eso es tan importante que el país tenga una conectividad robusta con calidad que integre pues además a los colombianos a todos estos ciclos de desarrollo tecnológico pero mientras tanto antes que tener a un médico pudiendo hacer esa cirugía o esa atención en ese lugar remoto en esa población selvática pues toca traerse al paciente a Bogotá porque no no hay esa conectividad pues Sergio muchas gracias por haber estado con nosotros este ratico interconectado con nosotros para hablarnos de los problemas precisamente de la interconexión en Colombia y también de las oportunidades que se abren a ti muchísimas gracias y de nuevo muchísimas gracias también a todo el equipo de razón pública por generar estos espacios de reflexión y análisis que son tan importantes para la sociedad colombiana recuerden que nos pueden seguir en youtube también en el portal digital de razón pública gracias por acompañarnos por reproducir estos programas y por apoyarnos la hoja de vida académica un resumen de ella aparecerá la de Sergio aparecerá aquí al término de este programa que tengan una muy buena jornada gracias y y y y y y